¿Aquí no se va a ver? ¿Tú te vas a atrever, Francisca? La de Cino, la verdad. Francisca, un poquito más. Y me pongo aquí para que no se me vean ya ustedes saben. Pero aquí estamos en vivo. Raúl está en vivo en un Insta Live. Entonces lo hice enfrente, lo hice enfrente del teléfono de Raúl, o sea que por allí me vieron allá. ¿Qué pasó? Que cuando vincaste se te vieron hasta las amígdalas. Mentira. No relajen así. Que ya me han dicho que no, que no se vio nada. No se vio nada.